Dejen un comentario Este Para seguir grabándoles más videitos Y aquí está la carne Miren Esta es de la que siempre a veces compramos Y hoy Está en especial Si compras un paquete Y te llevas el otro gratis Bueno pues aquí está Lo que le voy a cocinar a becas Mira nomás A ver si se ve bueno A ver cuál le agarro Estos me gustan Me compras uno Y te llevas otro gratis Lo compramos este 34 y lo llevamos uno de 30 Gratis Disque gratis Hey ¿Están platicando con los gatos? ¿Están agarrando hamburguesas a los gatos? ¿O qué? No Esa que estábamos viendo La caducidad No No importa No ¿No quieren llevar un pollito Para la semana? ¿Cuál? ¿Ollo? Aquí estaba otra Esta Esta que es Esta se ve buena Buena tarjeta You want free Mira Compras uno de esos Y agarras ¿What's the price What's the price on this one Right here? Lo que se ve más fresca Esta $19.99 $19.99 ¿A piece? ¿O a pound? A pound ¿O a pound? ¿O a pound? ¿Es like a pound ¿O a pound? ¿O a pound A pound and a half entonces es como comprar uno y comprar uno gratis ¿Puedo comprar uno? ¿Vas a comprar uno? Sí, voy a cambiar aquí, este es más bueno Este está bastante bueno, se ve Nomás lo corto a la mitad Está re bueno ¿Entiendes? Está mucho mejor este ¿Ya sé dejar eso? Sí, voy a dejar aquel, está más Mejor este, está bien blandito para comer También está barato Ahorita vemos ¿También quieres camarones, mi amor? No, 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 pura cara Ya comimos camarón ¿Qué? ¿Estoy grabando? ¿Eh? ¿Estoy grabando? Está grande el camarón Simba 1, 2, 1 Ok Así es que Están viendo tus gatos Esos güeros Íralos Sí Dice Pecas que también los camarones están especiales Pienso que sí No, 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 no No, no, no No, no Ya Gracias 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 Aquí andamos Vamos a agarrar esta carnita mejor Dejamos esta Vamos a seguir A ver qué más encontramos Creo que ya es todo No sé Así es un saludo para todas las mamás del mundo Que nos estén viendo Un saludo y un feliz día de las mamás ¿Ah? Este es tu camarón Oh ¿Es este o aquel? No, es este El de arriba Oh, es que está frisado Oh, es el de arriba Sí, es el de arriba This is all the same, right? This one and that one It's the same fit The same Oh, sí, es el mismo Ajá ¿Quieres agarrar las libres? Sí, pero yo quiero de este ¿Puedo obtener 2 lbs? Sí De este Ajá Es el mismo Nomás que este está congelado ¿Sí? Y ya cuando se escongela Se hace más chiquito Pero está bueno Este se ve más grande Porque está congelado Tiene ¿Entiendes? Este Sí manda goleando el pescado Sí, amigos Les decía que Vamos a seguir grabándoles más videos Más para adelante Al ratito que estemos cocinando Les vamos a seguir Grabando lo que vamos a cocinarles A las mamás Que es Bueno, aquí la mamá Pero este está bien 350 calorías Oye Y para los niños